No, no, esta noche amor yo no, yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver en torno a mi Y en torno a mi giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte aquí El mundo no se ha parado ni un momento Uno se muere y llega el día Y ese día vendrá Una eminencia nuestra cumbia Rubén Beicas, gracias Yo, que aún pensaba que era algo especial Después en la vida me ha enseñado mucho más Que en torno a mi giraba el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con amores que comienzan, con amores que se han ido Gratado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá El mundo llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte aquí El mundo no se ha hablado de un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá El mundo no se ha hablado de un momento Gracias por ver el video